Hoy en Misioneros por el Mundo desembarcamos en Timor Oriental. Un pequeño país asiático, al norte de Australia, de poco más de un millón de habitantes, católico que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Cumple todos los requisitos propios de un paraíso prácticamente virgen, playas de agua cálida, mares azules y clima tropical. Sin embargo, en el paraíso hay problemas, las secuelas, de una ocupación y guerra que duró 24 años. En los que la fe resistió a las armas y ahora el Evangelio les ayuda a mirar al futuro con esperanza. Os presento una parte de la realidad de Timor-Leste, que es carreteras rotas, ir a Dili, que está a 178 kilómetros, necesitamos 7 horas de coche. Así que yo hago el París de Acar prácticamente todos los meses. Igual de duro, porque cuando llegas, para aquí te han pegado una paliza, ¿no? Una de las casas tradicionales de aquí. Señora, buena tarde. Como veis, está ya sola con todos los nietos. A los fallecidos se les reserva un sitio privilegiado. Esa es la paradoja que la casa todavía no tiene luz. Sin embargo, la sepultura, pues sí tiene luz. ¡Vaya ritmo tiene! Sí, en el primer momento hacemos esta gimnasia. Como veis, hay de todo, ¿no? Crianzas que tienen un poco más reparo de hacer ejercicio y otros que rápidamente se meten. Y como sois novedad, están todos expectantes. Aquí es fiesta cuando se come bien. ¿Y cuando se come bien, qué se come? La base es el arroz. Y después, pues bueno, que haya un poco de pescado, un pollo... ¿Cómo se van a poner hoy? Las botas. La formación debe ser en portugués, pero ni los profesores ni los alumnos lo saben. ¿Entonces? Entonces es muy, muy complicado. Les encanta el fútbol. Todo lo que sea el Real Madrid y el Barcelona, lo conocen a la maravilla. De hecho, algunos seminaristas tienen más cuadros de los jugadores en las habitaciones que de los santos. No hay servicio de tuberías. Y la verdad es que en ocasiones tenemos problemas también con la limpieza. Hola, soy Juan Ángel Artiles Roberto, mi señor claretiano, nacido en Las Palmas de Gran Canaria y que llevo en Timor Oriental desde el año 2009. Nos encontramos en una de las aldeas que tenemos en la parroquia, que se llama Ayoan. Y en concreto nos gustaría mostraros una de las casas tradicionales de aquí. Como veis, el tejado está hecho todo natural. Normalmente utilizan hierba de aquí, que es un arbusto que al secarse es muy consistente. ¿Cuando llueve deja pasar el agua? Nunca. No, porque el espesor es de casi 30 centímetros. ¿Por dónde se entra la casa? Aquí se entra por donde yo estoy haciéndolo ahora mismo. Venís para acá. La pena es que la cámara nos puede demostrar que aquí hace muchísimo más fresco. Esta es una zona, como veis, ahí de sentarse, de reunión, incluso de comer. Por eso veis ahí que están puestas las esteras en el suelo para sentarse. Y la parte de arriba, digamos así, ya sería más la zona de dormitorio de la familia. ¿Los calai? Las. Las. Señora, buena tarde. Aquí viven cuatro personas ahora mismo. Antes veía mucha familia, ahora están todos en Dili. Y ya dicen que antiguamente vivían aquí más de unas 15 personas, 10, 15 personas. ¿A qué van a Dili? Aquí van a Dili a buscar trabajo, a buscarse una oportunidad, vida, dinero. La gente que tiene más capacidad de salir adelante son las personas que van a Dili. Por eso los distritos están bastante despoblados. ¿Aquí de qué vive la gente? Pues vive la subsistencia de las pequeñas tierras que tiene, del pequeño cultivo que tiene o del dinero que recibe de subsidios del gobierno. O, pues de las familias de Dili, que seguramente una parte de dinero que ganan, lo mandan aquí a la familia, a ella, que es la abuela, y que está haciéndose el cargo de los nietos. Como veis, está ya sola con todos los nietos. Bueno, esto, como veis, también es bastante tradicional en Timor Leste. A los fallecidos de la familia se les reserva un sitio normalmente bueno, privilegiado dentro de lo que es la tierra, y se procura crearles una sepultura lo más decente posible, de acuerdo a las capacidades de la familia. En muchas ocasiones se da la paradoja de que la casa todavía no tiene luz, sin embargo, la sepultura de la persona querida, pues sí tiene luz. ¿Algún día pensó que podría acabar en Timor de misionero? No, no, nunca. Ni siquiera sabía dónde estaba Timor. O sea, lo que le pasa mucho es cuando me han oído y dicen, Timor Oriental, y dicen, ¿eh? Bueno, pues yo también dije, ¿eh? Porque lo de ser misionero, ¿cuándo surgió? Digamos que a mí me ha venido por oleadas, ¿no? Quizás de pequeño fue el primer momento que lo pensé un poquito. El octavo de EGB también lo pensé. Se lo dije a uno de los misioneros creativos y con muy buenas palabras me vino a decir que yo no era un candidato demasiado apropiado. ¿Por qué? Digamos que a nivel de comportamiento en la clase no era de los más ejemplares. La siguiente vez que me lo planteé más en serio fue a raíz de entrar en un grupo juvenil con el sacerdote que nos llevaba. El primer año de universidad dije, definitivamente, yo voy a intentar vivir como este hombre, que parece que es feliz y hace feliz a los demás, ¿no? ¿Y es feliz? Yo creo que mucho. ¿Cómo va vestido? Bueno, lleva una manera tradicional, es muy barata además, es muy práctica, se lava en nada, se seca en nada, no da calor, así que lo tiene casi todo. Tiene cerca de 100 años y ya estaba en el momento de la ocupación indonesia. Y él estuvo también participando en la resistencia contra los japoneses, Segunda Guerra Mundial. Total nada. Bienvenidos al centro de entrenamiento Claret, que está en Salele. ¿Y qué hace aquí? Tenemos un centro de formación profesional para los jóvenes, donde tenemos clase de construcción, de hostelería y de agricultura. Prácticamente un año se pasan con nosotros aquí viviendo, porque tenemos, además de la escuela, una residencia. Bueno, aquí tenéis a un grupo de los jóvenes timorenses, el futuro de este país. Más del 40% de la población tiene menos de 25 años. Aquí les tenéis que están haciendo su informe de las prácticas que han estado haciendo. Como veis, unos que van de verde, que son de construcción, y las chicas que van de amarillo, que son de hostelería. Parecen el futuro la hija, ¿no? Maroma. ¿Qué se ríen? ¿Qué le ha dicho? Digo que están muy serios, que se rían, que parece que no tienen futuro. ¿Y usted para ellos qué es? Hombre, yo intento hacer para ellos lo mejor que puedo. No, hombre, no, intentar darles la oportunidad de que aprendan y después ellos se busquen la vida. En realidad tenemos dos escuelas, ¿no? Esto es la escuela de formación profesional y lo que es la residencia de ellos sería la parte de una escuela de valores. Que a mí me ha poned yo. Y ni obligado hoy, ¿eh? Y mi niña participación importante, ¿los? Hacar a calaé. Ah, ¿no? ¿Obrigado? Os invito a que paséis al taller de carpintería Y veáis a los chavales trabajando Está con una pequeña fresadora Tienen que aprender lo básico de construcción Esto por ejemplo en España lo llamamos cerchas Muy típico en los pueblos Que es la estructura básica del techo Para que ellos sean los que montan la estructura del techo de la casa Y luego ya hay prácticas que hacen ellos un poco según su gusto Ahí tenéis el oratorio que es típico de aquí A la gente le gusta tener su santo en la casa Esto es para poner velas Bueno, que es delabro pequeñito A los que fuman se hace su cenicero ¿Y estas cosas que hacen luego las venden? ¿Se quedan aquí en el techo? Algunas sí y otras se las quedan ellos que son suyas No estamos obsesionados por vender Estamos obsesionados porque aprendan Bueno, estoy particularmente orgulloso De esta profesora que se llama María Ofiana Cardoso Ella, junto con su madre y su hermana Pues su padre Falta Ha sido capaz de construir su casa De los cimientos hasta el techo ¿De lo que ha aprendido aquí? Lo que ha aprendido aquí Para la mujer en Timor Oriental Este es un tema especialmente importante Porque ellas tienen una presión cultural muy grande Para que dependan siempre del hombre Esto que les facilita a ellas Tenerse independencia Eso yo creo que es fundamental para su futuro Bienvenidos a nuestra tierra La tierra que utilizamos para lo que es Las prácticas del curso de agricultura Entonces ellos tienen que aprender a criar los animales Y luego también horticultura El cuidado del riego Hacer viveros De esta manera también los alumnos Colaboran con su propio trabajo A la manutención del centro Y al mismo tiempo aprenden ¿Come toda la gente aquí en Timor? Sí ¿Cómo come? ¿Cuándo come? Sería discutible Hace ya unos años Yo le pregunté a una señora Con motivo de que yo tuve que celebrar Varias misas Y me di cuenta que todas las personas Que iban a la misa Y que después participaban del banquete Que había después de la misa Eran las mismas Y vi que comían De manera desproporcionada Como si no hubiera mañana Y yo le pregunté a la señora ¿Por qué ocurre esto? Dice, mire Nosotros como no sabemos Cuándo vamos a comer La siguiente vez Cada vez que comemos Comemos como si fuera la última Entonces están muy mal nutridos Y lo que queremos nosotros también Es enseñarles un poco a ellos A que a través del cuidado de los animales De que tengan su propia huerta Y tal Puedan mejorar la nutrición de sus hijos Y evitar muchos problemas de salud que hay ¿Qué animales tienen? Bueno, aquí ahora mismo tenemos cabras Si no recuerdo mal ahora hay seis Algunas las vendemos Otras las sacrificamos Y nos las comemos En el lado de allá estarían los cerdos Y aquí están los dos toros No me acerco mucho Porque estos no son de fiar Todavía Son un poco jóvenes Y nos ha costado mucho Conseguir meterles en vereda Aquí estaría la zona Donde están ellos por la noche Allí veis un vallado Y veis piedras En realidad queremos que Esto de aquí Que está pegado a la escuela Sacarlo de ahí Y llevárnoslo para allá Y si hay que recoger piedras El misionero también las recoge Hombre, ellas no vienen solas Yo he probado a llamarlas Pero no hacen caso Entonces hay que cogerlas con todos Sí, yo creo que no se puede Dar ejemplos Si no estás con ellos Yo creo que no Pierdes mucho Os presento una parte De la realidad de Timor-Leste Que es precisamente Unas carreteras rotas Desde el tiempo que se marchó Indonés en el año 99 Todavía en muchas partes del país No se ha podido volver a asfaltar Y bueno, si siguiéramos de carretera todo recto A solo dos kilómetros Tendríais la playa Y podríamos bañarnos con Corrodillos Que es una experiencia Que aparece muchas veces De National Geographic Bueno, aquí la tenemos Directamente Como digo yo Igual nos pasa con la experiencia Del Paris-Dakar ¿No? Ir a Dili Que está a 178 kilómetros Necesitamos siete horas de coche Así que yo hago el Paris-Dakar Prácticamente todos los meses Sin inscripción Y sin número en las puertas del coche Pero igual Igual de difícil Igual de complicado Y a veces Igual de duro Porque cuando llegas Para que te han pegado unas palizas ¿No? Aquí estamos ahora mismo En la parroquia De San Antonio María Claret De Tilomar Salele Bueno, son un grupo de familias Que quieren bautizar a los hijos Y vienen a la formación Que les vamos a dar De preparación para el bautizo ¿Para ello recibir los sacramentos Es importante? Es muy importante La fe del pueblo timonense Es una fe muy asumida De una manera muy natural A lo mejor De una manera muy sin analizar mucho Pero muy vivida también Bueno, pues Esta es un poco la realidad De nuestra parroquia De nuestra misión De los proyectos Que aquí llevamos a cabo ¿Y volver a España? Volver a España cuando Dios quiera Yo no decidí venir Así que tampoco voy a decidir Cuando me voy Ni para dónde O sea que Ya veremos a ver Pues aquí le dejamos Que vaya muy bien Muchas gracias Hasta pronto Y hasta pronto Que os veamos Muchas gracias Hasta pronto Es un país con mucho potencial Rico en petróleo Se están produciendo cambios Y la gente Lo está notando Aquí nuestros misioneros Se están apostando Por la educación Como arma Para conseguir el desarrollo Una educación Que emana De los valores del Evangelio Mi nombre es Carmen Carmen Ramos Soy de Madrid Y llevo aquí en Timor Timor-Leste Tres años Tres años Y algunos meses Y pertenezco A la congregación salesiana Hijas de María Auxiliadora Bienvenidos a Timor-Leste Junto al mar Uno de los lugares Más bonitos Y típicos De nuestro país Y bueno Con un poco también De lluvia Y eso también quiere decir Bienvenidos Bendición ¿En qué parte de Timor estamos? Estamos en la capital En el centro Más o menos De la isla ¿Qué tiene Dili? Bueno Sobre todo la gente La gente como muy próxima Muy amable Después como capital Se está reconstruyendo No da muchas facilidades Pero sí ya hay Hay espacios En los cuales La gente puede pasar momentos Timor fue colonizada Por Indonesia Hasta que ganó La independencia En el 2002 Entonces Pues poco a poco Se va abriendo Al mundo El timorense Está tomando Más conciencia De su identidad Y quiere reconstruir El país Tal como es él Tal como es el timorense Bueno Pues aquí estamos A ver algunas barcas Muy muy tradicionales Muy 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 elementales ¿Por qué? Porque una de la base Diríamos alimentar Es el pescado Pero no solamente alimentar Sino también para hacer el negocio Bueno Pues hemos llegado A nuestro barrio Nos da la bienvenida Nicolau Lobato Que fue uno De los personajes Más importantes En la resistencia De Timor Un grupo en las montañas Que resistió Tanto a sus portugueses Como a los indonesianos Y ese grupo Y ese grupo Fue el que después Dio fuerza Al tratado de paz ¿Y quién vive en este barrio? Vive gente trabajadora Gente muy humilde Gente que lucha Por el pan día a día Este diríamos Es un barrio Un poco periférico De la ciudad Aunque cerca Del aeropuerto Y mucha gente Que viene de las montañas Buscando Diríamos Un bienestar de vida O una mejora Sobre todo para los hijos Se insertan en este barrio ¿Y qué la trajo A trabajar en este barrio? La obediencia Es decir No es que nosotros Elijamos El venir a este barrio Pero pues es Es el deseo De compartir Primero la fe Con toda esta gente Y acompañar con ellos Y vivir con ellos El día a día Son un grupo de niños Que están a jugar A las canicas Y estaban diciendo Que el que está ahí Es el mejor Es el que mejor juega Son todos niños del barrio Son todos niños del barrio Que bueno Esto no lo vemos Tanto en España Jugar en la calle Solos Sin ningún peligro Y confiantes De que la persona Que viene No les va a hacer Ningún daño Tal vez el padre Y la madre Están de servicio Y ya se quedan solos En casa Y salen a la calle A jugar tranquilamente Bueno Muchas gracias Decimos adiós A la televisión española Decimos adiós A la televisión española Bye bye Adiós Bye bye Bueno pues Aquí llegamos A un lugar Donde se vende café Aquí el café Es típico Aquí en Timor ¿Y es bueno? Es muy bueno Y hay mucha producción No aquí en Dili Sino en la zona de montaña Este viene de hermera Viene en grano Lo empaquetan Y se vende El café viene así ¿Laos meten también? Es arábico Y por eso no es negro Porque la cualidad Lo da así Lo da más el gusto Que el color Tenemos la máquina Donde lo meten para tostar Ya que viene natural Entonces una vez Que ya está pronto Para tostar Ya entra en la máquina Que hemos visto allí Para moler Y después empaquetar Este es un proceso Como veis Un proceso muy casero Muy tersanal ¿No? Obrigado Nos encontramos Los mollos de leña Lo que se utiliza Cotidianamente Para cocinar En las casas No hay gas Y se vende Otro medio De subsistencia Para mantener A las familias ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos? Pues habéis llegado A la escuela María Auxiliadora Ya los chavales Ya han entrado Podemos pasar Nos encontramos Aquí en la puerta A madre Grinalda Buen día Que como Forma parte De nuestro carisma Es saludar a las crianzas A los chicos y chicas Que llegan Y después Pasamos con ellos Los sábados No tenemos una escuela formal ¿Y venir el sábado ¿Es optativo o obligatorio? No, es obligatorio O sea, quiere decirte Que la escuela va Desde lunes a sábado Lo que sí nosotros Hemos visto un poquillo Que este sábado Es también un poco Fatigaso para ellos Entonces lo hacemos Un poco más ameno Hacen dibujos Cantan Se preparan también Para las lecturas de misa Unas actividades Un poco más relajadas Antes de ir a las clases Se dan los buenos días ¿Qué son los buenos días? Simplemente Una buena palabra Para que entren en la clase Con un poco de entusiasmo Más de lo que traen Vaya ritmo tiene Sí Bueno, aquí los sábados Por la mañana En el primer momento Hacemos esta gimnasia Muy propio de esta parte Diríamos de Asia Tenemos a A un de nuestros profesores Que es deportista nacional Es el profesor De educación física Es el profesor De educación física ¿Y atleta? Atleta Atleta Ya tienen corrido En alguna corrida nacional No es que haya llegado Al primer premio Pero por lo menos ha llegado Que es lo importante Como veis Hay de todo Crianzas que tienen Un poco más reparo De hacer ejercicio Y otros que rápidamente Se meten Y como sois novedad Están todos expectantes En la escuela Hay una asociación de alumnos Que se llama OSIS Que se organizan un poco Para ayudar en las actividades De la escuela Hoy, como les veis Están aquí el último año Porque está preparando Una despedida A los del año pasado Aquí es fiesta Cuando se come bien Y cuando se come bien ¿Qué se come? No tienen Diríamos Una cosa excepcional Pero sí que animan mucho El hacerlo juntos El estar juntos El apresentarlo juntos Como sabéis La base es el arroz Que aquí se llama Etú Cuando ya está hecho Y después Y después veis ahí Un poco de lo que se llama Modo Que es verdura Sí que suelen hacerlo En vez de como todos los días De prisa de prisa Lo condimentan De una manera especial Y después pues bueno Que haya un poco de pescado Un pollo O un poco de vaca Pero lo importante es El condimentarlo bien Para que sepa diferente ¿Y lo hacen ellos? Lo hacen ellos Vamos, vamos La cocina tradicional Y lo que mejor sabe Y esto sí que lo entenderán La gente que antiguamente Cocinaba Sí No es lo mismo Colocar el gas Que colocarlo con leña No sabe lo mismo Buenos días Buenos días Buenos días Qué bien huele Qué bien huele Leña ¿Qué pescado es? Pescado de aquí Pero que pescan Los pescadores Que hemos visto Que tuvimos en el mar Exacto Exacto Este tipo de hacer El arroz amarillo Ellos confeccionan Como una especie de cajita Lo meten allí Y es la presentación Y luego lo meten coco Entonces Llámase catupa Y después aquí tenemos El pollo Que lo ves No tiene nada Nada en especial Simplemente también sano ¿Cómo se van a poner hoy? Las botas Y usted vigilando Que no se quemen Buen provecho Aquí ahora pasamos A otro sector Este sector Llamamos de producción ¿Qué es eso? Los jóvenes que están aquí Vienen de estudiar Turismo Hostelería Y manipulación de alimentos Y bueno Hacen un pequeño Diríamos La práctica Vamos a ver Qué han aprendido Adelante Buen día Se hace todo El producto viene Se prepara Se mete en el horno Y pronto para la venta ¿Y qué es lo que hacen? Pizza pedaz Esto es salado Más también como verás Hay dulces Esto de aquí Es dulce Se hacen tartas ¿Qué pinta tiene esto? Un donos ¿Nos preparan una cajita Para llevarnos a España? Claro que sí Nia husu Si o vele Prepara Dox vele Vele Obrigado ¿Por qué más chicas que chicos? Potenciamos La mujer ¿Está muy discriminada La mujer en Timor Oriental? Siempre ha sido el hombre El que ha tenido Más posibilidades Más autonomía Más independencia Entonces la mujer Ahora está poco a poco A tomar también Ese campo No estar dependiente De él Obrigado Adiós Adiós Bueno Pues Aquí estamos En el kiosco ¿A qué precio se venden Los productos que fabrican? Pues mira hasta aquí 30 30 céntimos 30 céntimos Un dono ¿Es caro o barato? Barato Ahí vemos las tartas ¿Se celebran los cumpleaños? Aquí también Sí Se celebra todo Hasta los pequeños Que terminan primaria Una grande fiesta O sea Aquí se celebra todo Cada uno en sus posibilidades Pero todo Windy Obrigada Chao Chao Bueno pues Nos despedimos Aquí En la escuela María Auxiliadora Me quedo Hasta que Dios quiera Siguiendo Apostando por la educación Con unos valores cristianos Hasta pronto Hasta pronto hermana Me llamo Rubén Martínez Soy dominico Llevo cuatro años En Timor Y soy de la provincia De Palencia De un pueblo Que se llama Mazariegos Nos encontramos En la catedral De Dili La patrona Es la Inmaculada Concepción ¿Un templo nuevo? Sí, sí Restaurado en el año 2009 Pero fue construido En 1984 ¿Es grande la catedral? Por fuera No parece tan grande Pero por dentro Sí que lo es Todos los domingos Se llena Y tienen varias misas Mucha de la gente Que acude a misa No caben en la iglesia Entonces están Fuera de la iglesia Cuando en Timor Se declaró la independencia Fue un país Pues prácticamente destruido Las tropas de Indonesia Cuando dejaron el país Quemaron todas las casas Mataron todos los animales Destruyeron todas las infraestructuras Entonces es un país Que empezó de nada Y todavía pues estamos En ese proceso De formación Bueno pues en este momento Estamos en la Universidad De Dili Y es un instituto De tecnología Donde se enseñan Entre otras materias Sobre todo petróleo ¿Y quién va a la Universidad De Timor? Pueden ir prácticamente todos La mayor parte De los estudiantes Hacen los estudios En la escuela secundaria Y eso les da posibilidad De ir a la universidad Entonces aquí Pasan el 100% De los estudiantes ¿Aprueba todo el mundo? Todo el mundo aprueba Aunque no estudien ¿Pero por qué? ¿Porque se paga? No, no, no No se paga Bueno algunos sí que pagan Sí que compran El título Eso dicen Aquí el nivel Es muy muy bajo En primer lugar Porque la formación Debe ser en portugués Pero ni los profesores Ni los alumnos Lo saben ¿Entonces? Entonces es muy muy complicado Tienen los libros Que vienen de Portugal Muy bien hechos Pero no lo entienden ¿Y por qué el portugués? Es la lengua oficial Con el tétun La lengua local Ya que este país Fue una colonia portuguesa Un idioma oficial Que la gente no habla La mayor parte de la gente No lo entiende Para poder estudiar No se puede hacer en su lengua Ya que su lengua Es muy pobre Y no tiene muchas palabras Y necesitan de otras lenguas Para poderse desarrollar Uno de los hándicaps Que tienen Es que al no saber Otras lenguas No hay nada Que puedan leer No pueden leer ningún libro Porque en su lengua Prácticamente los libros Que hay son de la iglesia ¿Y el trabajo como capellán ¿Cómo es? ¿Qué hace como capellán En esta universidad? Bueno Nosotros llevamos aquí Dos meses de capellanes Estamos tratando De comenzar Nuestra labor pastoral aquí Tratando de hacer Grupos de oración O de formación bíblica Un poco depende también De ellos ¿Cómo es la juventud de Timor? Gente normal Muy sencillos Una gente muy abierta Muy alegre Que aunque no tengan Muchas posibilidades económicas Son felices Les gusta mucho Imitar a los extranjeros En algunas cosas Cortes de pelo Los jóvenes Ser más modernos ¿Qué problemas tiene esta juventud? ¿Qué van a hacer en el futuro? No hay empresas En este país No tienen muchas salidas A nivel de trabajo De hecho Muchos de los jóvenes Van al extranjero Sobre todo A Corea Hay centros Para enseñar la lengua de Corea Para que vayan allí Muchos jóvenes Van a Inglaterra Si los jóvenes Pueden demostrar Que sus padres Nacieron En la época De la colonización Portuguesa Pueden tener pasaporte portugués Les abre las puertas A Europa Su futuro es Ir al extranjero Para poder ganar dinero Y poder vivir Entonces ahora Tendremos la celebración De la Eucaristía Aquí en la Universidad de Edith Bueno pues Ahora os voy a presentar A un compañero Que está haciendo su misión En el seminario Diocesano También es dominico Como yo Quiero presentaros Al padre Santiago Muy buenas Padre Santiago Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de Encontraros por aquí En esta tierra Descente Timor ¿Dominico? Pues sí, sí Dominico de toda la vida ¿De dónde? Burgalés ¿Y ahora en Timor? Y ahora en Timor Que ni soñando Pensé yo Que íbamos a estar Por estas tierras Pero bueno Muy contento Buenas horas Rubén Vale Hasta ahora Nos vemos ¿Y usted qué hace aquí En este seminario? Enseñar teología pastoral ¿Y hay muchas vocaciones En Timor Oriental? Pues gracias a Dios Ahora estamos en un momento Muy rico de vocaciones Y aquí estamos ya A la entrada del seminario Aquí hay un padre Ahora con una consulta Uno de los formadores El centro de oración Del seminario Es la capilla A diario Vienen los seminaristas A tener los oficios El canto es otra parte Importante de la formación Y para ellos El canto es importantísimo Porque los timorenses No se pueden pasar Sin cantar Ni danzar Son unos auténticos cantores Bueno pues ahora Vamos a entrar En una de las clases Del grupo de teología ¿Qué asignatura imparte usted? Teología del laicado Cristología Liturgia sacramental Hoy he traído la de profetas ¿Y qué tal son como alumnos Estos seminaristas? Bueno pues la verdad Es que hacen un esfuerzo Muy grande Por aprender Toda clase de lenguas Porque los profesores Unos vienen de Indonesia Otros vienen de Brasil Otros venimos de España Y ahora una pregunta Para ellos ¿Qué tal es este misionero Como profesor? A dar profesor Ojalá Tía acá La tía acá ¿Le dan el aprobado? Aprobado Calai De logo A tu semana hoy A tu semana hoy A tu semana hoy Otra parte muy importante Para ellos es El tener momentos de ocio Siguiendo la tradición De los timorenses Les encanta el fútbol Y bueno pues todo lo que sea Real Madrid Y el Barcelona Y los equipos españoles Lo conocen a la maravilla De hecho algunos seminaristas Tienen más cuadros De los jugadores En las habitaciones Que de los santos De la iglesia Pero bueno Es parte de su juventud Muy bien pues aquí estamos Más o menos A los alrededores del seminario Las familias vienen De la montaña Y tratan de buscar trabajo En la capital Y lógicamente Pues todavía A nivel económico Están con bastantes deficiencias Son casas sencillas Que están por hacer Que están construyendo poco a poco Cuando tienen un dinerillo Levantan una pared Y bueno poco a poco Pues van creando Una mejor vivienda para ellos ¿Qué servicio tienen estas casas? Bueno pues el servicio Es muy simple Hasta hace poco Prácticamente no tenían electricidad Agua En muchas de ellas Todavía no hay servicio De tuberías Y la verdad Que en ocasiones Pues tenemos problemas También con la limpieza Con la higiene Porque pues cuando viene la lluvia Pues no hay sistema De recogida del agua De la lluvia Y demás Falta también un poco De educación cívica Para cuidar el ambiente Y demás Sobre todo aquí en la ciudad Hay mucha más gente Hay mucho más uso De plásticos Y cosas de esas Que hace que Parece que esté más sucia De lo normal Muy bien pues Te dejo con el padre Rubén Muchas gracias Santiago De nada Y gracias a vosotros Y sigáis haciendo Esta buena labor ¿Y con usted De dónde vamos ahora? Bueno pues vamos a visitar Una de las zonas más turísticas De aquí De la ciudad de Dili Una zona que es muy religiosa Bueno pues ya estamos En la playa de Cristo Rey Se llama la playa Cristo Rey Porque tenemos la imagen De Cristo Rey Arriba en la montaña Bendiciendo a la ciudad de Dili Y los chicos Pues están aquí Bañándose en la playa Tienen miedo a los cocodrilos En este país Porque hay cocodrilos de mar también ¿Y no se bañan? Se bañan Pero hay muchos Que les cuesta Que le tienen miedo ¿Pero tantos cocodrilos hay? Sí, sí Hay sobre todo En algunas zonas Aquí en la ciudad de Dili El año pasado hubo una vez ¿Hay ataques? Sí, sí, sí Claro Cuando hay cocodrilos Pues se avisa Y entonces la gente No se baña ¿Y para subir a Cristo Rey ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos aquí Unas escaleras Que van subiendo Poco a poco Por la montaña ¿Subimos? Sí, vamos para allá ¿Cuántos años lleva de misionero? En Timor Cuatro años Difícil El comienzo Una vez que vas aprendiendo Y te vas integrando En la sociedad Y comprendiendo a la gente Pues te sientes Casi como en casa ya ¿No? Bueno, pues ya hemos llegado aquí Este es el monumento De Cristo Rey Una de los grandes centros turísticos del país Está mirando a la ciudad A toda la bahía de Dili Y desde aquí pues es como un signo de bendición Para esta tierra Gracias por venir aquí A hacernos una visita Y a compartir con nosotros Ha sido un placer Pues hasta pronto padre Que vaya bien aquí en Timor Oriental Hasta pronto Adiós Hasta pronto Adiós Obras Misionales Pontificias Los Seminaristas Locales Y los Niños Que recibieron 103.600 euros OMP Colabora permanentemente Con la Iglesia Misionera En Timor Esta semana Las Periferias Nos han llevado A la admirable labor De las adoratrices Su trabajo Ha sido determinante Para De